Y son de lunes a través de la pantalla de Fox Sports y otra vez preocupados. Otra vez preocupados, por lo que podría titularse falta de patrones de juego. O reglas de juego en común, en algunos casos muy sensibles, que lamentablemente también trascienden en el fútbol argentino, independientemente de la divisional, y que son hechos vinculados a la violencia de género. El caso de Lucas Acosta, arquero Sarmiento de Junín, detenido en las últimas horas, impedido de jugar con Tigre, Damonte tuvo que ir por un suplente del suplente, además para el partido con Tigre, partido que terminó 0 a 0, pero eso es anecdótico, en el marco de la complejidad del caso. Porque Acosta se lo ha acusado ya, desde hace algunos meses atrás, de coacción, vinculado con algún tipo de ejercicio de violencia de género contra una expareja. Habría incumplido con algunas normas que la justicia, en pleno proceso, le impuso en relación a su expareja. Y alguna de esas normas las habría incumplido, lo que promovió la detención en Junín, traslado a Buenos Aires, declaración y muy probablemente excarcelación. No importa entrar en detalles sobre qué concretamente se lo está acusando, si con algo compatible a una violencia psicológica, si con algo compatible a la sextorsión, la difusión de un video, de características íntimas, entre otras cosas. Lo que preocupa es que hasta el día de ayer, Sarmiento de Junín, conocedor de la situación, siempre lo sostuvo en su plantel. Y es más, se presume que trató incluso de evitar la detención pensando en lo que iba a hacer el partido con Tigre. Aclarar dos cosas, primero. Que acá hemos tomado una posición muy clara respecto de cualquier situación compatible a la violencia de género, con un repudio absoluto. Segundo, dejar actuar a la justicia, por sobre todas las cosas. Pero algo que tenemos absolutamente claro, no pararnos como si fuéramos un tribunal. Simplemente lo que tratamos de que trascienda de este comentario es que haya patrones de juego. ¿Qué hacer en caso de? ¿Qué hacer en caso de sospecha? ¿Qué caso de hacer en caso de denuncia? ¿Qué situación con la que cualquier club se puede confrontar se debe y cómo se puede administrar algo tan sensible? Y no hay patrones de juego. Y por eso pasan cosas que son casi inentendibles. Porque la causa estaba abierta. Estaba expuesta. De hecho, Acosta se fue, no de una manera del todo clara de Lanús, en un momento que tenía contrato para 2025. Y ahí parece que pudo haber llegado a incumplir las normas que la justicia le había puesto respecto de su expareja. Terminando en Sarmiento de Jurín. Hoy impedido de jugar. Pero no hay patrones comunes. Si uno va al caso de los cuatro jugadores de Vélez, acusados de violación, de características grupales, y además agravada por un montón de hechos muy particulares, hoy vemos que Vélez le recibió el contrato a todos, pero otros cuatro clubes absorbieron sus servicios. No importa quién ni cómo. No se trata de denunciar. Se trata, insisto, de buscar reglas de juego. Apropiadas, adecuadas, transparentes y claras. Por el mensaje que el fútbol da, más allá del hecho en sí. Se trata de condenar ante las sospechas. Se trata de condenar después de que la justicia se expide. ¿Qué protocolo llevar adelante en una situación como esta? Depende de la gravedad, depende de lo que se está hablando. Boca hasta último momento esperó la situación de Sebastián Villa para terminar de desprenderse, pero resulta ser que Independiente Rivadavia de Mendoza contrató sus servicios después de haber pasado por el fútbol de Bulgaria con una sentencia, una condena y un proceso en curso. Nada que se parezca a lo de Vélez, pero nada que se parezca a lo de Central Córdoba, ni nada que se parezca a Defensa y Justicia, que son algunos de los clubes que tomaron otra posición respecto de los jugadores de Vélez que se quedaron sin trabajo. Y en esta marea de inconsistencias aparece un hecho que a mí me resulta particular y de referencia. Porque si los clubes no unifican, porque cada uno tiene sus protocolos y además tienen sus intereses, y no hace mal en defenderlos, pero acá se trata de dar una postura clara respecto de una denuncia grave, como puede ser un caso de violencia de género. Resulta ser que al ya casi legendario jugador de Lanús, el Laucha Costa, se lo reconoció hace horas por sus 400 partidos con los colores de granate, 35 años, y con una causa todavía abierta por violencia de género. Es cierto, un acuerdo civil que no invalida que la Fiscalía de Loma de Zamora siga investigando la causa porque está denunciada. Una cosa no invalida la otra. Si alguien creyó esto, está equivocado. Si de alguna manera creen que una cosa lo habilita abiertamente a que siga jugando al fútbol sobre denuncias realmente muy graves y con pruebas en la mano, como se dio a conocer en su momento, está equivocado. La causa continúa. Está en nosotros decir que tienen que hacer de ninguna manera. Está en nosotros, sí, sugerir que haya un reglamento en común. Y acá es donde me aparecen las inconsistencias. El señor Pablo Tovillino, que hoy es el vocero de la Asociación del Fútbol Argentino, posiblemente el mayor poder y más calificado, se lo reconoce como la mano derecha del Chiquitapia ante la osadía de Acosta, del Laucha, de cuestionar los arbitrajes del último partido de Lanús, cosa que está en su derecho, como pasa con todos los futbolistas de la Liga Profesional y en todas las divisionales. Resulta ser que le contesta pegándole por el hilo más delgado de la cuestión. Lo trata a golpeador y él con un golpeador no trata, no intercambia, lo invalida. La pregunta es si la Asociación del Fútbol Argentino a través de su vocero más calificado toma esta posición respecto a un jugador sospechado de y con un acuerdo ya vigente con la persona supuestamente agredida y con una causa en curso, ¿por qué entonces no se motorizan los eslabones más importantes de una factoría que es la AFA a la hora de reglamentar patrones comunes de juego ante situaciones como esta? Cito Villino con quien puedo estar o no de acuerdo dice lo que dicen defensa de los arbitrajes porque también tiene su derecho a defenderlos o cualquier cosa que sea parecido a una crítica estructural del fútbol argentino que parece ser que bajo el concepto de esta persona no se puede ni siquiera mencionar porque si en el modo en el que saca la situación de la autora Ocosta la cual no estaba en debate en este momento ¿por qué no se unifican los criterios a la hora de analizar la foja de todos aquellos que están sospechados de semejante cosa? Esto lo dijimos cuando Villa volvió al fútbol argentino y a Independiente Rivadera Mendoza podemos estar parcialmente de acuerdo con quien piensa que este hombre tiene que seguir trabajando no se lo puede abandonar porque la justicia dictaminó determinados criterios para que él pueda hacerlo el tema es que ya se trata de una condena social y de la misma persona que la justicia dijo que golpeó e hirió a una mujer tranquilamente puede ser reconocido por 20.000 30.000 40.000 personas ante la posibilidad de hacer un gol o definitivamente hacerlo como de hecho ha ocurrido y ahí es donde nos preguntamos dónde nos paramos respecto de esto y cuál es el mensaje institucional que se le da a denuncias tan graves y comprobadas por la justicia y con causas en curso se trata de volver a ese lugar y si alguien con la autoridad del señor Tobillino va por este carril y censura a alguien de quien se presume es golpeador entonces unifiquemos los criterios porque si vale como argumento para invalidar un reclamo relacionado no con la violencia de género relacionado con los arbitrajes entonces unifiquemos criterios en este sentido porque se cae de maduro que hay que hacerlos porque saben qué lo que se demuestra es que cada club del fútbol argentino tiene un libro diferente y en casi todos los casos salvo excepciones Vélez puede ser una salvo excepciones todo está validado hasta que la justicia el último día de la última palabra de la última declaración y con el juez y el martillo en la mano dictamine lo contrario en el mientras tanto se ventilan un montón de cosas vinculadas compatibles y relacionadas con agresiones espeluznantes y mientras la justicia no dictamine lo que va a hacer con esa persona inculpada podemos seguir viéndolos como si nada sucediera en cualquier cancha del fútbol argentino y no es un mensaje que el fútbol deba dar por lo menos que el fútbol deba dar no puedo decir qué es lo que se tiene que hacer o dejar de hacer no me considero con la autoridad suficiente y mucho menos la judicial para decir lo que hay que hacer pero otra vez y después de dos meses de plantear la situación de Sebastián Villa y hoy la que plantea Lucas Acosta el arquero de San Mierto de Junín nos volvemos a hacer la misma pregunta y no tenemos ni una sola respuesta respecto a este tema que es gravísimo ¿cuáles son los criterios? ¿qué hay que hacer ante un caso semejante? mientras tanto los chicos dicen vale todo sigue, sigue ¿cuánto falta para que vuelva a atajar? estamos en vivo en la zona central edición del lunes están invitados vamos chau